¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a poner... Un pinito de Navidad. Aquí está nuestro pinito de Navidad. Vean que veo yo que hermoso porque el del año pasado lo tuvimos que tirar porque algunas luces ya no funcionaban. Esta vez compramos un nuevo pinito. ¿Dónde era? ¿Qué le pasa a Lupita? ¿Dónde le pasa a Lupita? ¿Eso está? ¿Qué le pasa a Lupita? 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 La batería anda echando nievecita. Ya, 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 ya. Yo creo que ya Si para no ponerlos antes Se vea exageradamente Y falta la cosita de abajo Se ve bonito Entonces agáchate Con la luz apagada se ve así de bonito Vean Y las de aquí La silla está muy Muy para atrás si te caes Y te rompes toda tu mandarina Ok No sé ni por qué les compro esto a las niñas Y siempre que lo hacen Se desesperan y ni lo hacen bien Es porque es mejor cuando puedes construir No, eso no tiene la que ver con la Así se ve en la casita de la Johanna No, no, no Johanna gave up ¿Por qué la está rompiendo? Give me it Johanna ya hasta la está rompiendo Que ya se desesperó No y no piso I need a I made a big mess Ya, ponte a limpiar mejor You might have to make Chinese food? Stop zooming into my face Dummy Oh What? I'm that strong This was hard to break Vale, ¿Terminaste? No 20 horas después Valeria no ha acabado Estoy listo One more window left No, 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 no está el pinito de navidad ya con los regalos, la estrellita, y pues compré esos cojines, cojines, para que acompañara un poquito de decoración, y pues compré la florecita, la jovena, la valeria, hace la cara con los regalos, y aquí solo está pues la cajita, de valeria, y eso, y una pequeña decoración, y eso fue todo, esa cosita, allá tengo un peladito, y pues eso fue, toda la decoración, y eso, para los regalos. That is all for our channel, make sure to subscribe, and Feliz Navidad, and Merry Christmas. ¡Gracias!